¡Bit, bit, bit a games! Y no tenía planeado grabar hoy, pero como voy a terraformar y eso, iba a hacerlo en directo, pero aún no estoy configurándolo, entonces me va a costar un pelín. Voy a ver si no lo tiro al lago. Vita, espérate, no seas ansias, que te veo con el regalo en el lago. Y no está bien eso, no está bien. Como veis, como siempre me he cambiado de ropita, voy a intentar que en cada episodio tenga un atuendo distinto. Este es, pues no sé, lo he conseguido hace poco. La parte de arriba ni me acuerdo dónde lo he conseguido. Y la de abajo tampoco, no me los he comprado. ¿Me los habrán regalado? ¿Quién sabe? A lo mejor me la regala Chipi, para que me lo ponga ahí y me vea cenzualona. ¡Adiós, grabo! Madre mía, a ver. Ahí estamos, a la segunda. Siempre es a la segunda, ¿eh? Y ahora hay como muchísimo ruido en la calle, me vais a matar, pero bueno, vamos a abrir el regalo. Regalito, regalito. Aún no he solucionado el delay, que hay, a ver, en teoría, un yuca. ¿Qué es esto? Esto es una planta, ¿no? La yuca, es como... Sí, fíjate. Oye, queda bonita. La voy a dejar ahí, de momento. No es el mejor sitio, pero... ¡Eh! Habéis visto lo que he visto yo, ¿verdad? ¿Has visto? Le he dicho, oja, que no lo tengo y lo voy a capturar. ¿Eh? ¿Qué le está pasando a Cerecita? A ver si es que se quiere... ¡Eh! ¡Ha desaparecido! Se ha ido, no me quiere. Bueno, lo que iba diciendo, hoy voy a terraformar, porque como veréis, pues he empezado un poquito y no sé, lo quería grabar un poquito el proceso. Eso no, el proceso. Y aquí tenemos a la vecina que quiero echar y al otro que creo que están ligando. Me encanta cuando tienen un polo en la mano. Cerecita, hija mía. Sé perfectamente lo que andas buscando, Vita. Un traje de mariachi. O esa me ha dicho no sé quién, quién era. ¿Se la has comentado tú a alguien? No, ¿qué va? No, me lo he inventado. Ay, chica, ya no sé. Mira, ya que estamos aquí, quédatelo, ¿vale? Me han regalado un traje de mariachi. Y se lo das a quien sea, en plan reciclaje. Mira, así quedas bien y salvas el planeta todo en uno. Nada mejor que salvar el planeta vestido de mariachi, claramente. Hay ruido, demasiado ruido en la calle. No sé qué está pasando. A lo mejor son los aliens que vienen a por mí ya. ¡Eh, mira, otro bichito! Creo que este no le tengo. Voy a ver. Pin. Creo que no. A ver qué tenemos aquí, ¿no? Cuando pone eso es porque no lo tengo. Una cigarra marrón. ¡Qué subidón! Madre mía, hasta rapea mejor que yo, ¿eh? ¡Eh! ¿Ya se me ha roto? Pues empezamos bien el episodio. Bueno, ahora lo hacemos. Y porque estoy viendo aquí la cosa esta... Oye, voy a tener que cerrar la ventana. ¿Me lo está diciendo en serio? Creo que están podando los árboles. He desenterrado una bolsa de mil vallas. Bueno, como ya sabéis, mi truco es... Y encima es que sube como el volumen, la maldita cosa. Y hay un montón de humo afuera. O sea, ¿me estás contando en serio? Creo que el señor jardinero quería salir en el vídeo porque eso ha subido el volumen del aspirador. Es de estos que tienen como un aspirador y van aspirando, bueno, como soplando las hojas de la calle del suelo. Pues eso. Y me ha tocado a mí porque no podía ser de otra forma. Vale, estaba enterrando esto. Voy a pillar 100. O sea, 100, 10 aquí. 10.000. Y los voy a enterrar. Así crecen arbolitos del dinero y me hago rica forever and ever. Vale, pues nada. Lo que mi plan de hoy ya lo he dicho. Voy a terraformar. Iré mejorando la herramienta de terraformamiento. Wow. Vita, estás que te sales. Voy a pescar ese pez. Y voy a... Madre mía, pero qué pasa. ¿Están todos los fósiles seguidos o qué? O cómo va la cosa. Últimamente no consigo ningún fósil nuevo. Así que esperemos que esta vez sí. Así, yo qué sé. Rellenamos emusión. Y si no, para mí todo. Esta semana no se me ha olvidado, chicos. Buscar nabos. Los he vendido, pero... Creo que no los vendí el mejor día porque no me dieron tanto dinero. Creo que los nabos... O sea, tienes como un horario, por así decirlo. No un horario, sino como un día donde te dan más... Eh... Cantidad de dinero por nabo. O sea, eso lo tienes que ir como revisando en Milnock o algo así. Y yo pues como soy así de tolai, pues no lo he mirado. Entonces me han dado una cantidad muy pequeña. Pero bueno. Algo es algo, chicos. Algo es algo. No me puedo quejar, no me puedo quejar. Vale. Y como veis, eh... Tengo bastante menos dinero que la otra vez. Y es porque ahora os lo voy a enseñar. Me he comprado al final una cocina, pero no la que visteis el otro día. Otra que me salió ayer. Y me gustó mucho más. Y ya he completado un poquito la cocina que quería. Me falta una isla para que parezca más una cocina. Que tenga una mesa de universidad. Pero bueno. Eh... Poco, poco, poco a poco, chicos. También mi idea es terminar de pagar las deudas. Voy a intentar conseguir el mayor de número de vallas posibles. Voy a viajar a islas desiertas también. Así que hoy tenemos varias cosas por hacer. Y eso está genial, chicos. Eso está genial. No sé si hay más fósiles por la vida. Ah, por cierto. Si recordáis en el episodio anterior, trasladé el museo y ahí está. Y lo voy decorando poquito a poquito. Voy a pescar este pez gordo. Que no sé, tiene... Yo creo que no lo voy a tener. Ahora es una lumina. Que de repente está en el río o algo así. Vamos a pescar. ¿Os gusta el pañuelo? Últimamente lo veo mucho en fotos de Twitter. Y yo, no sé, habré puesto tendencia o algo así. Porque nunca lo había visto. Y de repente ahora están todos lados. O es que me espían. A ver, esto... Ahí estamos arriba. Lo tengo. Sabía que lo iba a tener. Una perca. Bueno, no pasa nada. Sirve para venderla. Que sé que siempre digo que prefiero soltar los bichos antes de... Bueno, los bichos, los peces antes de venderlos. Pero bueno. Fijaos qué bonito me está quedando el caminito de entrada. Pienso colocarlo mucho más. Quiero poner como agua a los lados y cosas así. Pero aún no tengo la herramienta de hacer agua en la tierra. Y aquí en medio tenía pensado poner una estatua. O algo tipo japonés. Quería poner un Takumi. Que es como el mapache perro de Japón. Que sé que hay una escultura. Pero yo aún no la he conseguido. Así que tendré que conseguir la receta y ponerla aquí en medio. Y pensaba también en poner como una entrada... Tipo un Tori o algo así. Porque ya sabes que quiero hacerlo como en temática japonesa. Y con algunas referencias de películas que me gustan. Y series y cosas así. Creo que ya tengo suficiente de esta. Es que hay un bolso que quiero hacer. Que es como de una concha. Y no sé. Me parecía gracioso y lo quería hacer. Eso o la cama. Porque quiero hacer como la zona de playa así chula también. Bueno, bueno. Me voy a forrar a conchitas. Creo que voy a pescar este también. Creo que me voy acostumbrando un poco a que haya un poquito de delay. Porque a ver. Lo que os estaba diciendo que al final no os lo termino nunca de contar. Se supone... ¡Mira, es Dory! Se supone que si tienes doble pantalla como que no tienes ese delay. O sea, puedes jugar mirando la otra pantalla. Pero yo es que en mi mesa no tengo sitio para otra pantalla. Tengo un espacio bastante reducido. La gente que habréis visto mi room tour. Lo habréis visto, claro. Estoy viendo hay otro bicho que no tengo. ¿Qué está...? Ah, no, sí, sí lo tengo. Sí lo tengo. Es que parecía más alargado. No sé por qué. Vale. Para mí... He desenterrado un fósil. Creo que también... Sí, también en el episodio anterior no estaba el puente que va hasta Mininock. Que ya lo he completado. Esto lo tengo que quitar aquí. Las casas. Las tengo que cambiar de sitio. Creo que hoy también lo voy a hacer. Pero claro, es que necesito vallas. Entonces, poco a poco, poco a poco. Como veis, para allá. A ver si puedo mover la cámara. No, tengo que ir directamente. Bueno, el puente que va a Mininock. Ya está construido. Y ahora voy a ir aquí. Que necesito hacer otro puente. Creo que voy a hacer esto más pequeño. Para poder saltar simplemente de un lado a otro. Muy bien, Vita. La pértiga, no el tirachinas. ¿Cómo piensas pasar al otro lado del río disparando al cielo? Bueno, aquí está el museito hermoso y precioso. Que aquí atrás tengo pensado rodearlo todo de cascadas para que quede como una entrada súper épica. Estoy espantando a todos los bichos. Y este es el puente que os decía. Que lo he construido para poder ir fácilmente a Mininock. Creo que hay un límite de puentes. Así que voy a parar ya de hacer puentes. Y voy a centrarme en otras cosas. Aquí tiene, señorito. Así que tiene varias cosas. A ver, vaya, son todo mani... Lo sabía. Sabía que iba a tener todos ya. Pues voy a hacer una cosa. Voy a ir primero a bucear. Y si consigo alguna cosa nueva la traigo y dono todo a la vez. Porque es que si no... Si obras de arte ya lo sé. Mira, encima me dan millas. Que necesito millas. Porque es que todo lo... A ver. Cuando vas a terraformar... No sé si lo dije en el episodio anterior. Creo que sí. Necesitas como ir mejorando la herramienta. Entonces para mejorar la herramienta. Tienes que comprar las mejoras con millas. Y yo tengo muy pocas millas. Entonces pues eso también hay que conseguirlo. Y yo siempre espantando a los bichos. Dije que sí. Este le tengo, ¿no? Sí, ese le tengo. Repetido además. Muchas veces. Mira, ¿veis? Como veis quiero hacer estas flores. Que se salen como... Si juntas dos colores en diagonal. Pues sale una flor de color rosa. Y es lo que quiero conseguir yo. Que tener flores de color rosa para decorar. Este no sé si lo tengo. Creo que sí. Eh, verdad. Tengo que volver a hacer la red. Ahí, Vita. Que eres una despista. Vale, mi red. Me gusta como queda mi casa aquí. Pero la quiero cambiar de sitio. Eh, fabricar algo. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Tengo ramas. Menos mal. Que siempre la voy recogiendo. Cada vez que la veo. Tengo más en el almacén de la casa. Siempre, o sea, yo recojo materiales. Y después lo que hago es guardarlos en el trastero. Y así siempre tengo una reserva. No me gasto todo. Hago así. Esto con todo, ¿eh? En todos los juegos. No, yo no sé por qué. Seré el alma ahorradora. Porque si no... No, mierda. Soy tonta. Bueno, da igual. Ya saldrá otro. Ok, pues vamos a ir directamente. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo he dicho. Ha ido del árbol en árbol. Tirín. Tirín. Por cierto, yo nunca he logrado aún conseguir escorpiones. Un escarabajo. Sí, este le tengo. Bueno. No pasa nada, chicos. No pasa nada. Ok, pues nos vamos a poner nuestro traje de buceo. Que tengo dos. Porque no sé. Para ir a la moda del mar, ¿sabes? Con la sirenita. Ahora tengo este que está bastante chulo. Más bien me parece una sudadera antes que un traje de baño. Pero bueno. ¿Esto qué es? ¡Altavoz cereza! Pero qué maravilla es esta. Seguro que necesito cerezas y no tengo cerezas. Bueno, si hacéis lo que os he dicho en el episodio anterior, yo os invoco a que pongáis vuestras cuentas. En plan, vuestras cuentas. Vuestro código de amigo y así podemos añadirnos unos a los otros y hacemos así como un team. El team vita o algo así. Y si veo que hay mucha gente que, bueno, pues quiere intercambiar los códigos de amigo, puedo hacer exclusivamente un server. No, pero un canal de Discord donde podemos intercambiar los códigos, podemos hablar de Animal Crossing y tal. Como un chat de voz y un canal de texto, más bien. A ver, ¿dónde está el globito? Que no lo quiero tirar al agua. Por Dios. Oye, el traje de baño mola para llevarlo así de normal, de casual. A ver. Arbolito. Uy, arbolito, globito. Oye, él va a su ritmo. Déjemosle que disfrute de su viaje. Que os apostáis que lo tire al suelo. Es que lo estoy viendo. Bueno, al agua, más bien. Es que lo estoy viendo venir. ¡Perfecto! Ok, voy a abrirlo. Ya, de hecho, esto está mal. Esto debería estar aquí. Soy súper tiquismiqui, chicos, para el orden de estas cosas. Y lo voy a añadir a mí esto, que no lo he añadido antes. No sé por qué. Y voy a abrir el regalo. Lámpara de lava. ¿Pero qué está pasando? Me están tocando cosas súper guays. Vale, voy a quitarme esto. Y vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo del océano. Como veis, esta es la forma que tenemos ahora de pescar. O sea, hay varias formas de pescar. Está la de la caña y ahora tenemos esta de aquí, que es como de buceo. Y no solamente pescamos peces. También pescamos como otras criaturas extrañas. Y amebas y cosas así. Y ahora veréis cómo se pesca. Pues voy a hacer un tutorial aquí de cómo se pesca. Mira, cuando salen estas burbujitas en el agua, lo que tenemos que hacer es darle a la Y y bucearemos. Y después vamos hasta donde hay como una cosa amarilla o algo así. Ahora no sale. Dike Sivita. Ahora no sale. Maravilloso. Mira, ahí está, ahí está. ¿Lo habéis visto? Vamos a darle a la Y y después de darle a la Y le damos a la A. Y así lo recoge. Este ya lo tengo. Es una anemona, pero bueno, me sirve para vender. Y pues así vamos a ir pescando todo. Para bucear y nadar tienes que darle todo el rato como a la A para dar las brazadas. Y la verdad que me parece súper chulo esto. Lo estaba esperando casi desde que salió el juego. Porque es algo que creo que implementaron en New Leaf, me parece. Pero no recuerdo si se podía pescar. No me acuerdo ya. Hace mucho tiempo que lo jugué. Ahí vamos a ir por aquí. Y para mí. Pero además las animaciones que hacen son súper graciosas. Vale, esto yo también lo tengo. Me pregunto si será Fugat. Creo que este fin de semana hay otra lluvia de estrellas. Y creo que en el juego también. No sé si coincide con la vida real, me parece que sí. Así que estaré atenta a jugar por la noche porque necesito. Vosotros no sé si sabéis que hiciste una varita mágica. ¡Ay, mira qué chulo el altavoz! ¡Qué gracioso! Pero como no necesito, 10 cerezas. Cosa que no tengo. Hay como una varita en el juego. Que es esta de aquí. Yo tengo esta porque me tocó esta. Y por eso también necesitaba las caracolas. Y necesito fragmento de estrella. El fragmento de estrella se consigue pues cuando hay una lluvia de estrellas. Y esto me va a hacer una varita que me va a hacer cambiarme de autuendo súper rápido. Como que igual que la herramienta esta de aquí. Como esta que sale. Bueno, ahora no sale porque tiene el agua. La herramienta donde puedo cambiar de herramientas. Vaya, valga la redundancia. Pues eso, pero de vestidos. Estoy extraída. Por eso lo estoy comentando un poco mal. Porque estoy atenta. A ver. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Esta no la tengo! ¡Hala, esto es un mejillón! Huele a marisco un montón. A ver. Es que si huela a rosas yo tendría miedo, la verdad. ¡Eh, esto es otra cosa! ¡Una medusa! Oye, es bonita. A mí, he de deciros que yo soy de las personas que le roza algo en la playa el pie. Y ya se piensa que es una medusa. Y me pongo como súper nerviosa. En plan, a sudarme las manos y todo. Porque es que me dan pánico. Las medusas y todo. No sé. Soy muy miedosa para esas cosas. También me da mucho miedo. Tengo insectofobia. Aunque la medusa no sea un insecto. Entonces soy como súper... Me da todo mucho repelus. ¿Habéis visto lo que ha salido detrás? Esto no lo había visto yo aún, ¿eh? ¿Señor? Oye, primate. ¿Esa viera que has encontrado te importa si me la quedo? Claro, toda tuya. Gracias, primate. Eres muy generosa. Guau. Las aguas siempre han sido propias para el comercio. Una viera para mí, un proyecto de vircolaje para ti. Necesitarás perlas para hacerlo. Las encontrarás en el fondo marino. Pero te aviso, comunes no son. Si encuentro alguna, te la guardo. Y si tú encuentras más vieras, ya sabes, hacemos un intercambio. Lo que tampoco es común, pero sí te puedo regalar ahora mismo, es una de mis perlas de sabiduría. A ver, ¿qué se me ocurre? A veces no... Ah, vale, que es una frase, no es una perla de verdad. A veces no me acuerdo si algo lo he vivido o lo he soñado. Sí, mi vida es así de rara. Ojo, chicos, a mí me pasa esto mucho, ¿eh? O sea, no es coña, me pasa exactamente eso. Hay veces que tengo viajes astrales mientras duermo y me desoriento. En plan, no sé dónde estoy después cuando me despierto. Ahí lo dejo, primate. La vida es bella y el mar está lleno de vieras. ¡Eh, mola esa frase! ¡Adiós! ¡Ay, qué bonito! Este sí le conocí, así que me suena de verlo en otras ediciones de Animal Crossing. Pero no sabía que iba a estar aquí. Es que yo soy de las que no miran... Siempre digo, yo soy de las que tal. Pero sí, yo soy de las que no miran mucho los trailers de los juegos porque no se quiere hacer spoiler y se quiere sorprender. Aunque me podría haber sorprendido ayer en directo, pero bueno, me daba perecita grabarlo. Pero ahora estoy aquí, ahora estoy aquí, chicos. Vamos a bucear en el agüita, sin parar. Ahí estamos. Otra de estas, bueno, no pasa nada. Que, a ver, me he quedado a medias. No puedo llevar nada más. Pues la voy a soltar, ¿no? O espera, camión es bueno. Voy a ver lo que tengo. No, vale, no. Que siga suelto, que siga suelto. Ok, pues voy a salir ya a la superficie y voy a vender todo lo que tengo. Vale, pues vamos a ir directamente a vender. Eh, mira, me habla Luna. ¿Qué pasa, Luna? ¿Cómo te va con lo de expresar emociones y sentimientos y toda la pesca? ¿Sabes qué? Te voy a contar un truquillo. ¿No te ha pasado nunca que te entra la risa tonta y no sabes cómo parar? Y lo único que funciona es reírte y soltar toda la tensión hasta que te quedas a gusto del todo. Cuando te pase algo así, lo único que tienes que hacer es soltar una buena carcajada. Por ejemplo. ¡Ay, me encanta este mote! Te animo a que lo pruebes. Ya verás que es subidonda. Guachi. He aprendido la emoción risa. Es la mejor medicina. La verdad es que sí. A saco. Me encanta. Está este hombre que nos vende suelos fantasía o algo así. Pero no sé, de momento no quiero ninguno. Por cierto. ¡Ah! Ahí estás. Ahí estás. Y creo que este escarabajo es otro distinto. Pero lo sé. Yo creo que hay bichoja. ¡Bichito hoja! Y se ha ido. La madre que me parió. Vale, creo que ahí hay otro. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Hala! ¡Cómo mola! He atrapado un insecto hoja, un animal vegetal. ¡Qué paradoja! Ya no puedo llevar nada más mierda. Vale, voy a intercambiar. Cambiar es nuevo. Bueno. Lo voy a intercambiar, por ejemplo, por esta piedra. Ahora la recojo. Bueno, no. Mira. Bueno, sí. Espérate. Hierro no. Esto. Es que tengo ahí la receta. La voy a aprender. Y así puedo llevar más cositas. Que de hecho, no sé por qué he dicho que voy a vender. Voy a enseñar al museo. A donarlo. Las cosas que no tenía. Y así como hacer un armario sirena. ¡Ah! Madre mía. Pero qué cosa más preciosa. Vale. Voy a pasar al otro lado. De momento no puedo generar ningún tipo de terreno en el mar. O sea, en el mar. En el río. Creo que tengo que tener como la mejora de río. Ahora os explico todo. Para poder hacerlo. Pero bueno. Vamos a donar aquí las cositas marinas. Vale. Pues si queréis. Vamos a ver lo del museo. Porque la otra vez lo enseñé malamente. Tratara. Lo enseñé con el móvil. Y se veía regulín. Así que ahora lo vais a ver a buena calidad. Fijaos qué bonito. Como ya tengo más peces. Se ve esto como más lleno. Quiero buscarlos el fondo marino. No sé dónde estarán. Imagino que en otra sala. ¡Ay! Qué bonito. Creo que están por aquí. A ver cómo quedan chicos. A ver cómo quedan. Pues tengo muchas ganas la verdad. ¡Ay! Que me muero. De hacer un directo como de... Visitando vuestras islas y así. ¡Ay! Mirad los... Qué bonito. Los tiburones. Es que he pescado tiburones y todo. Madre mía. No estará por aquí ¿verdad? No, por aquí no. A lo mejor están por arriba. No tengo ni idea de dónde están. Igual por este lado. A ver, vamos por aquí. Que creo que es el mismo que... Pero bueno. Sí, aquí tienen que estar. ¡Hala! Las medusas. ¡Cómo molan! ¡Qué pasada! Y mira, hay un caracol ahí. Caracol marino, ¿no? El que he pescado antes. A ver qué nos encontramos aquí dentro. Ahora hay otra cocina o una isla. Y me gasto ya todos los dineros que tenía. No os extrañé nada, ¿eh? No os extrañé. ¡Captus! Sabía que iba a hacer algo que me iba a gustar. Pero no sé si tengo sitio. Fijaos. Esa pancarta la tengo ya en mi habitación. Si no, me la compraría. ¿Y esto qué es? Ay, lo puedo utilizar para cuando haga el templo. Bueno, como de momento no lo voy a hacer. Os he hecho spoiler. Voy a hacer un templo. Quiero vender algo. Por supuesto. Para eso estamos. Te gustaría vender. Vale, pues quiero venderlo todo. Esto, 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 esto. Esto no. Porque me va a servir. Esto. El hierro no. Porque me sirve. Y ya está, ¿no? Sí, ya está. A ver cuánto me dais. Pues no es tanto, ¿eh? Para ser fósiles no es tanto. Pero bueno, ya recupera más o menos lo que tenía antes. Yay, millas, everywhere. Quiero ver cuánto cuesta esto. Ay, no. La cesta, no. No quiero la cesta. No quiero la cesta. Que ya tengo una. A ver esta. Un conjunto de cactus. Cuesta con 300 vallas. Pues mira, lo siento mucho para mí. Es que me encantan los cactus. Vale. Y aquí dentro, ¿qué hay? Porque aquí adentro a veces cambian las cosas. Y necesito flores también para decorar. Ay, mira qué bonito. Caña de pececito. Ay, pero me gusta un montón. Estas no sé si se rompen. Creo que sí, ¿no? O son infinitas. No sé qué decirte. ¡Qué guay! Paraguas de sandía. Y hay como diferentes tipos de esto. Siempre que vengo a esta tienda me arruino. De verdad, es una cosa. Vale. Pues conjunto de cactus. Ya tenemos todo por aquí. Y esto lo voy a poner aquí arriba. Para que no se me olvide. Y como veis, tengo ahí un regalo. Y ese regalo es para dárselo a la primera personita a la que vaya a ver a su isla. Así que, pues os llevaréis regalitos. Lámpara de lava. Vale, pues voy a ir directamente a mi casa. Bueno, primero voy a ir a las hermanas manitas. A ver qué novedades de moda tienen hoy. Y después a mi casa. Y después al vallero automático. Que me tienen que dar millas noc diarias. También quiero conseguir... Porque se supone que también puedes poner como caminos personalizados. Y me gustaría poner algunos de este tipo. Que son bastante, bastante bonitos. Y como veis aquí ya he estado haciendo el bujero universal. Para hacer una cosa que ya os comentaré. Es un diseño que ha hecho mucha gente. Pero que voy a hacerlo un poco a mi manera. Porque me gusta bastante. Pero bueno, vamos a entrar a las hermanas manitas. Siempre que juego a este juego no paro de hablar. Es una cosa. O sea, me incita a hablar este juego. Es maravilloso. Me muero. Habéis visto esos ojos anime. O sea, me caigo muerta. De verdad. Y este vestido... Bueno, bueno. Vamos a entrar aquí. Que suelen haber más cosas. Como veis, mi casa está algo cambiada. Y es porque ya he conseguido, como os dije, que me gasté casi todo mi dinero. La cocina. Que es maravillosa. Y como ya tengo el microondas, lo he puesto ahí. Y pienso que está quedando bastante, bastante chula. Solamente me queda una isla por aquí. Para poder dejar esto y no en esta mesa. Aunque tampoco queda del todo mal. Y pues eso. Así va quedando mi casita poco a poco. He puesto ese letrero ahí arriba también. Que es como un letrero como en japonés. Que está bastante, bastante chulo. Pero bueno. Vamos a dejar las cositas. La lámpara del lavabo. Voy a ver cómo es. Colocar. Oye, pues no está mal. Pero no me pega con mi casa. Lo siento mucho. La voy a guardar en el trastero. Por si alguien la quiere. Y el conjunto de cactus. Ahora lo pongo. Esto lo voy a guardar en el trastero también. Y también voy a guardar pues materiales sobrantes. Como viene siendo este. Y el traje de mariachi. Me lo voy a probar. A ver cómo es. Me meo. Me encanta. Me lo voy a guardar. Me lo voy a guardar. Me han dicho que lo puedo regalar. Pero me lo voy a guardar, chicos. Ah, mira. Una rosa blanca. Pues para los bolsillos. Yo aquí robando todo siempre. Vale, voy a entrar por aquí. Terminar no. Blablabla. Blablabla. Vale. 80 millas. Me tengo que conectar más ya seguido. Lo sé. Elegir opción. Canjear millas. Snog. A ver qué tenemos por aquí. Aún no me puedo comprar esto. Esto es lo que os decía, chicos. El permiso de brafruviales me permite levantar tierra encima de los ríos o crear ríos. Entonces es bastante importante que me lo saque. Y luego, como veis, estos son diferentes diseños de suelos y tal. Y también me interesa conseguir este que es para diseños personalizados o así. Vale, chicos. Antes de terraformar voy a hacer lo que os estaba diciendo de recolectar los arbolitos. Que creo que hay alguno que voy a tener que desplazar o quitar. Para desplazarlo simplemente tienes que comerte una fruta y con la pala sacarlo. Y imagino que ordenaré... Como os dije, no quiero hacer como un cultivo de árboles frutales. Quiero que estén como libremente por el mapa pero que tenga algún tipo de sentido. Porque luego cuando estén los sakuras pues sí que quiero desplazarlos de forma que queden bonito en la zona de picnic. Que no está completa. Obviamente es súper provisional eso que he hecho. Si me veis que está espanto a los bichos es porque ya los tengo y no sé. Pues ya una tontería, ¿no? Ya los tengo. ¿Para qué? ¿Para vender? Pues no. No a la venta animal, chicos. No a la venta animal. Vamos a vender la manzana. Tengo muchas ganas de tener otro tipo de fruta porque ya me he aburrido de las manzanas. Ya os dije que las aburrezco un poquito en la vida real me refiero. O sea, me gustan pero no es mi fruta favorita. Mi fruta favorita es la fresa, también me gusta mucho el mango, también me encanta. La chirimoya. En verdad no soy tampoco súper mega frutera que hay gente que la apasiona a la fruta pero sí que me es rica, no sé. También me gusta el coco. Las nectarinas, los albaricoques, las cerezas, las picotas, las uvas. Me gusta todo. Por cierto, estoy pensando una cosita. Bueno, imagino que para cuando quiera subir este vídeo ya lo habré subido antes o no lo sé. Estoy pensando en si grabar el Genshin Impact para ordenador o esperar a que saca para la Nintendo Switch para jugar así más cosas con la capturadora y tal. Así que estoy un poquito indecisa y próximamente a lo mejor cuando lo vea en descuento voy a adquirir el Zelda también. Para que podáis ver más juegos en el canal. Imagino que más vídeos a la semana, no lo sé. Eso tengo que verlo porque tengo planeado, seguramente ya la habréis visto ya, hacer otra serie. No como una serie que esté todas las semanas o algo así como puede ser la de Nilburs que casi todas las semanas tenéis un episodio. Pero tenía pensado hacer una serie de Monster Hunter por algunas cosas que ya os diré o ya os habré dicho. Así que no sé. ¿Vosotros qué opináis? Vamos a recoger las millitas que hemos ido ganando con esto. Y de hecho ya puedo comprar lo de las horas fluviales. Así que a eso vamos a ir ahora otra vez al vallero automático. ¡Yay! Vale, pues ahora vamos a poder terraformar más a gusto. De hecho, estoy pensando en hacerlo en directo también. No sé, no sé, no sé. Ya veréis, chicos, ya veréis. Lo que no me gusta es que tarde tanto en activarse esto. Debería ser un botón rápido y ya está. Y ser así. Pues vamos a ponernos mal a la hora. Vale, chicos, pues he hecho esta cascadita de aquí. Que creo que ha quedado bastante, bastante chula. Imagino que más adelante haré como un tutorial de cómo hacer cascadas. Porque sé que es algo que hay bastante gente que tiene dudas. Así que a lo mejor yo, que sé, empiezo a subir como mini tutoriales de Animal Crossing. ¿Quién sabe? Y bueno, pues voy a seguir fuera de cámaras terraformando. Porque sé que es algo un poquito aburrido de ver. Pero bueno, como la hubiera puesto a cámara rápida, pues... ¡Naisu! Y nada, chicos, espero que os haya gustado este episodio de hoy. Si ha sido así, como siempre, podéis darme un like, suscribiros a mi canal si queréis. También podéis comentarme vuestros códigos de amigo, como en el vídeo anterior. Por si en el anterior no lo hacéis. Pues sí, o si llegáis en este vídeo, pues podéis hacerlo. Así todos intercambiamos cositas. Y pues también podéis seguir en mi canal de Twitch, donde hago directos casi todos los miércoles y algunos domingos. Y hasta la próxima en más vídeos de Vito Games. ¡Quiero cocos! ¡Quiero cocos! ¡Chao, chao!